Música Como te va a quedar malento, como te va a morir Como te va a quedar malento, como te va a morir Tomando esta cervecita, yo me estoy gozando Tomando callita pura, yo me estoy bailando Mañana cuando me baila, usted me recordará El amor que tú mereces, nunca me honrará Tomando la cervecita, estaré gozando Tomando el corramán, usted me interesa Música Arbolito de mazana, matiza de todo el romero Arbolito de mazana, matiza de todo el romero Cuántas veces he llorado, bajo la sombra de tu raíz Cuántas veces he sufrido, bajo la sombra de tu raíz Música 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 Y ahí están, los leales de Huancabelica Música 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 Y sabes quien volvió Música 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 Por su culpa ingrata, este mi corazoncito está sangrando de dolor Vamos, vamos Isabel, la vida es una sola, hay que seguir adelante Por su culpa ingrata, este mi corazoncito está sangrando de dolor Vamos, vamos Isabel, la vida es una sola, hay que seguir adelante Manten con la hora de este querido, manten con la hora de este amado Qué malo, qué malo, así vas conmigo, qué malo fue malo, así vas conmigo Una vueltecita, otra vueltecita, ahora sí, eso sí Chay, la chate, tu su chay, cuy, emilia, ma hijo, chay, cuy, salud, salud Aquel árbolico que vive en tu casa, curamos esperarnos, nunca separarnos Aquel árbolico que vive en tu casa, aquel árbolico que vive en tu casa Curamos esperarnos, nunca separarnos Si supieras cuánto te extraño amorcito mío Como extraño de la luzura de tus labios Cuando tus manos me acariciaban Amayaquismaya, amayaquismaya Con gallinito no seas orgulloso Con gallinito no seas orgulloso Este es mi corazon, no puedo olvidarte Este es mi corazon, no puedo olvidarte Con gallinito no seas orgulloso Con gallinito no seas orgulloso Este es mi corazon, no puedo olvidarte Este es mi corazon, no puedo olvidarte Eso, 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 eso... Que lindo son el arpa Cuando toca la sensual La solterita Isabel Guardián Ahí, solteras, arriba, cheleros, arriba, toma, toma, toma tu chelita, paso hielo, paso hielo, ay, ay, ay Así se canta, así se baila en los carnavales, así se canta, así se baila en los carnavales Cantando, bailando, hasta el amanecer, cantando, bailando, hasta el amanecer Así se baila, así se goza en los carnavales, así se goza, así se baila en los carnavales Tomando cerveza, tomando chichita, tomando cerveza, tomando chichita Hulala, 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 curri para acá, curri para allá, eso, eso, eso Somos los herederos de Huanca, Huanca, así se baila en los carnavales Chula el acuño y fatalidad, escala el acuño y felicidad ¿Qué es el acuño y comodidad? Toma el acuño y como será Con mucho cariño para ti amigo mío, Salón Gavilán y esposa Baila, baila, Darío Malco y esposa Ahora, ahora, agua, agua, cuidado con la ortiga macho Me voy, me voy, con el poncho en el hombro, tal vez nunca regresaré Me voy, me voy, con el poncho en el hombro, tal vez nunca regresaré Me voy, me voy, con el poncho en el hombro, tal vez nunca regresaré Me voy, con el poncho en el hombro